T.R. Music, Tito Ranking En una noche de copa conocí a esa mujer Algo normal, ¿quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Que por causa del alcohol nos envolvimos los dos Y de pronto pasó lo que tenía que pasar Lo que tenía que pasar Y ahora mi mente reclama Por alguien que no sé cómo se llama ¿Cómo se llama? Tan solo recuerdo que la tuve aquella noche en mi cama Dándole clama Se puso nerviosa mientras la observaba La miraba en los ojos y la tocaba Ella no quería que la emborrachara Está consciente que otra platicaba Me decía al oído que la consolara Vámonos de aquí, vamos pa' mi casa Tengo un par de vinos, sabor a manzana Ya nos va a subir la nota hasta mañana Se maquilla, empieza la acción La number one en la nominación Tremendo cuerpo, tiene de proporción Loco por llamármela para mi habitación Se maquilla, empieza la acción La number one en la nominación Tremendo cuerpo, tiene de proporción Tremendo cuerpo, tiene de proporción Loco por llamármela para mi habitación Y ahora mi mente reclama Por alguien que no sé cómo se llama Tan solo recuerdo que la tuve aquella noche en mi cama Y ahora quiere más, más, más Me pide más, más, más De lo que aquella noche yo le daba Ella lo que pide se llama pasión Un poco de sexo, imaginación Que la lleve a un nivel de concentración Donde se olviden los problemas y empiece la acción Peligrosa cuando tiene alcohol Una redonda pa' la combinación Ya existe una atracción Nada más con la mirada me quita el pantalón En una noche de copa conocí a esa mujer Algo normal, ¿quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Que por causa del alcohol nos envolvimos los dos Y de pronto pasó lo que tenía que pasar Lo que tenía que pasar Y ahora mi mente reclama Por alguien que no sé cómo se llama Tan solo recuerdo que la tuve aquella noche en mi cama Tanto reclama Tito Ranking Ando con Aquino, el de la frecuencia musical La frecuencia Tom Pitre Topito Music Jetson, el super Se maquilla, empiezo a la acción La number one en la nominación Tremendo cuerpo, tiene de proporción Loco por llamarme la para mi habitación 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 Anto con Gracias por ver el video.